Hola a todos, mi nombre es Maure Solano, soy de Costa Rica, San José, Costa Rica. Tengo 23 años y actualmente hago triatlón más o menos como hace unos 8 años. Empecé haciendo sprint, luego olímpico, luego me enamoré de la larga distancia. Me inicié en el 2012 con el medio Ironman de Boulder, tan solo tenía 18 años. Y mi primer full, aunque no lo crean, fue en el Ironman de Kona, Hawaii en el 2014. Había hecho la clasificación en San Croix, en ese tiempo se podía clasificar en 70.3, entonces hice la clasificación en San Croix. Me inicié en el 2014 con el full de Kona, Hawaii, qué buena experiencia. Logré un tercer lugar a nivel del mundo en mi categoría de 18 a 24 años. Y pues no, ahora estoy de nuevo en el paraíso, igual, haciendo lo que me encanta, mi gran pasión. Para este me clasifiqué en el Ironman de Cozumel, que fue en noviembre del año pasado. Y pues no, estoy aquí en el gran paraíso. Leo Chacón es un gran referente para mi carrera deportiva. Él ha sido uno de los mayores representantes a nivel nacional en mi país. Pues ha ido a varias Evo Olimpiadas y ha hecho muy, muy buen papel. La SDI ya se retiró ya del ciclo olímpico, pero él ha sido uno de los mayores representantes a nivel nacional e internacional, digamos, en lo que es Latinoamérica también, con excelentes resultados. Hace poco anunció su retiro y fue una gran noticia porque ahora quiere hacer larga distancia. Entonces hizo el medio Ironman de Puerto Rico este año, también hizo el medio Ironman de Costa Rica, que ha sido una de las primeras, bueno, es la primera edición que hacen, marca Ironman 70.3 Costa Rica, y le fue muy, muy bien. De ahí, para mí una de las grandes cosas que podría lograr sería venir acá a Kona, que yo sé que lo va a lograr y Dino, pues es una de las grandes figuras en Costa Rica y también significa muchísimo para mí. Pues mi día de día es muy, muy largo. Inicio mi día desde las 4 de la mañana porque combino esta pasión con el trabajo y con el estudio. Soy educadora física, actualmente soy entrenadora multiespa en Costa Rica. Soy entrenadora personal, también entrenadora de planta. Tengo un equipo de atletismo que les dirijo la parte física. Saqué un posgrado en entrenamiento personal hace poco, igual, de lo mismo, ¿verdad? Y pues no, lo combino todo con el deporte, estudio, entrenamiento. Entonces mi día es súper largo. Empiezo desde las 4 de la mañana y trato de acostarme lo más temprano posible, pero desearía que mi día durara 30 horas porque no me alcanza. Sí, no, estudio, trabajo y entreno. La verdad lo combino con mi gran pasión. Entreno de 4 a 5 horas diarias. Entonces es un entrenamiento partido. Entro en la mañana, trabajo, entreno, trabajo. Y así la paso durante el día. Yo soy una de las grandes referentes a nivel costarricense. Con las chicas me siento que soy una, como por decirlo así, tal vez como una líder en cuanto a lo que es la distancia de triatlón Ironman, digamos larga distancia. Me gusta mucho motivar a la gente a que se inicie, a que no tengan miedo, a que se pongan las tenis y salgan a correr, que vean lo divertido que es, que mucha gente me dice es que yo no hago triatlón porque me da miedo nadar, pero yo les digo, o sea, yo estoy ahora donde estoy y yo me inicié teniéndole miedo al agua, yo no sabía nadar. Yo aprendí a nadar desde los días, los 15 años, realmente aprendí a nadar tarde. Entonces, yo les digo eso a ellas, que yo antes le tenía miedo al agua, al mar, lo que sea, pero mi recomendación es que se tiren al agua, que se tiren al agua tal vez con la compañía de alguien y demás, no solas, digamos, pero que aprendan a nadar poco a poco en una piscina, que les vayas quitando el miedo y que lo hago a la hora de entrar al mar, que es como el reto máximo, que vayan acompañadas y que verán que va a ser una muy bonita experiencia. Bueno, es mi segunda vez en Kona, Hawaii, para realizar el Mundial en la misma categoría en 18-24. Hace tres años logré la tercera posición. Este año hay muy, muy buenas expectativas y grandes expectativas porque quiero, ojalá, ser campeona mundial. Está muy duro, lo sé, pero no está imposible. Las contrincantes que vienen es Larisa, que es la actual, la ex campeona mundial, bueno, la campeona mundial que fue el año pasado. Viene Lian Fanoy, que es de Abu Dhabi, una chica muy, muy fuerte, realmente muy fuerte. Viene Nicole Wood, que viene a hacer su primer full, pero es una de las chicas que destaca bastante en la categoría 18-24. Y pues vengo yo, entonces va a ser una lucha de ahí de principio a fin, de las cuatro. Tal vez se cole otra chica también que viene de Italia, que fue la que quedó segunda el año pasado. Ella es de Nicola, de Italia. Entonces di, no, es así como se va a dar la lucha de principio a fin. Este, me siento muy bien, realmente trabajé muy, muy duro durante todo el año, desde principio de año, porque sabía que ese era mi objetivo principal. Entonces, ojalá todos los astros se alineen y demás para lograr mi gran objetivo. Bueno, me acabo de enterar que en Mar de Plata, en Argentina, se va a realizar la primera edición de Ironman y pues no, queda súper bien, la verdad. Ojalá se me dé para poder ir, de verdad. Sería una gran experiencia y ojalá para volver a clasificar a Cone, si Dios quiere. Pura vida. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por la invitación y por la entrevista tan linda. Un abrazote y un saludo fuerte a toda la gente de Triamax. Igual un abrazote a toda la gente de mi pueblo costarricense. Pura vida Costa Rica. Espero que se escuche bien, 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 en alto ese nombre y ese dicho de nuestro país. Y los invito a todos los chicos a que le den like a la página Triamax y que ojalá me vean por ahí porque lo van a estar transmitiendo. Pura vida.